color de paine. Listo. Muy buenas noches, estimados alumnos de el primer nivel medionoche. Les habla aquí, como siempre, su profesor de inglés, Elias Rojas, y aquí con la tía Jenny representando al equipo PIE, les traemos una nueva clase para esta semana. ¿Qué es lo que nos corresponde ver esta semana? ¿Cómo dice ahí el título? Bien grande y bien centrado, como aparece ahí. Dice personal information, o personal presentation, mejor dicho, presentación personal. El objetivo de la clase, como cada clase tenemos un objetivo, dice interactuar de forma oral, ya sea hablada o escrita, sobre sí mismo, entregando información personal o de otros. Ojo ahí, o de otros. Ya lo vamos a ver con la pregunta esencial el día de mañana. Como siempre, en nuestras redes de contacto, ahí está mi correo, el correo del PIE, por si ustedes quieren enviarnos algo. Y también recordarles, como siempre, que esta clase pertenece a la semana número cinco, entre los días cinco y ocho de abril del presente año. ¿Dónde leíste el número cinco? Yo creo abajo. ¿Dónde lo viste? ¿Comenzamos de nuevo? No, ahí nomás, dejémosla ahí. Para que vamos a quemar más minutos y ya estamos bien. Ya, dejémosla ahí nomás, si son chascarros. Estamos en vivo. Espontaneidad. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya, entonces, semana número seis. Muchas gracias por aclararlo, coanimadora. Entonces, como siempre, comenzamos cada clase con que vimos la semana pasada. Hacemos un pequeño recuento, muy breve, demasiado breve, de los contenidos que nosotros pasamos la semana anterior. Y como dice ahí, la clase anterior hablamos sobre los verbos. Rápido, el que estuvo dentro de la clase, dígame, ¿qué es un verbo? El verbo es una acción. Exacto, los verbos son acciones. Muy bien, Diego. Uy, se escucha como... Es una acción. Ya. A muchos les quedó claro, porque lo repetí como setecientas tres veces, que los verbos son acciones, ¿cierto? Me imagino que todos lo tienen que recordar. No sé, como que a veces escucho a algunos de ustedes y como que se empieza a cortar la transmisión y es como que se estuviera ahogando, no sé. Es que el Jan Jude Spencer debe estar pegado, porque no se puede ni siquiera silenciar. Qué mal, qué mal. Bueno, entonces hablamos sobre los verbos de la clase anterior, las cuales o los cuales son las acciones que se realizan para completar una oración. Entonces, recordemos, los verbos son acciones y estas acciones se usan para completar oraciones. También vimos cómo completar aún más las oraciones, dando complementos incluso. También, como dice ahí, comentamos sobre gustos. Los gustos, usando las palabras como era like, ¿cierto? Love, que amar o adorar. Dislike, que era algo que no te gustaba o te disgustaba. Y por último, hate, que lo desestabas o que no lo soportabas. Y también practicamos muy bien con algunas imágenes. De hecho, creo que lo practicamos demasiado rápido en este curso. Lo cual me mantiene feliz, pero me deja con mucho rato extra, por así decirlo, que responden demasiado rápido. No es una crítica, pero sí me sorprende lo rápido que ustedes son para responder y también para participar. Lo que me muestra que este curso está en general muy atento, poniendo mucha atención a las clases. Y también son un varazo para responder. Lo cual me agrada mucho. Entonces vimos imágenes que en esas imágenes yo mostraba, por ejemplo, un sentimiento o un gusto que ustedes tenían que interpretarlo y al ladito aparecía otra imagen, como por ejemplo fútbol, verduras, entre otras cosas. Y ahí ustedes tenían que crear entonces una oración. Y lo hicieron bastante bien. Ahora, ¿cuál es la importancia de la clase de la semana número 6 para todos ustedes, estudiantes? La importancia de la clase de esta semana es, obviamente, es importante saber quiénes somos nosotros, cada uno de nosotros. Sobre todo para informar a otra persona sobre nosotros. O sea, prácticamente como muy bien dice el título de esta semana, vamos a ver presentación personal. Aclarar, sí, que la presentación personal no va a ir a lo que es físicamente, porque muchas personas hablan de presentación personal o como cuida tu presentación personal. Se refieren a cómo está tu cara, cómo está tu ropa, cómo está tu peinado. No, bueno, y también, de hecho, mi presentación personal al parecer no es la mejor para muchos. Yo soy medio desordenado para mis cosas, creo que se nota. Pero bueno, recuerden, presentación personal es lo que nosotros podemos decir de nosotros. Vamos a verlo con un poquito más de detalle durante la clase del día de hoy. A ver si están atentos. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Presentación personal. Muy bien. Excelente. Vamos a ver presentación personal. Ya, muy bien. De repente vamos a hacer esas cosas que les voy a hacer preguntas de la nada y el que responde se va a ganar un chocolate sin COVID. Psicológico. Ok, entonces, personal information. Presentación o información personal. Como dice ahí, Quality Content. Contenido de calidad. Y escuché una reacción por ahí que creo que reconoce de dónde viene esa imagen. ¿Alguien reconoce ese carnet? Sí, bro, que es muy buena película. Muy buena película, ¿cierto? Ese es el famoso McLovin. Si usted lo reconoce, genial. Hay gente de culto que ha visto estas buenas películas. Bueno, bueno, si bien este personaje era una licencia falsa, pero era prácticamente su presentación personal para, bueno, todo lo que detalla la película al final. ¿Para qué voy a spoilear la película? Ok, entonces, para empezar, para comenzar, ¿cómo vamos a iniciar la clase de esta semana? ¿Cómo vamos a iniciar el contenido nuevo? necesitamos hacer una pequeña introducción sobre qué es presentación personal o qué cosas son lo que importan de esto. ¿Cómo dice ahí? Por suerte para ustedes está en español. ¿Todavía? como dice ahí, entonces, antes de empezar, hay que aclarar ciertos puntos que debe tener una presentación. Sobre todo, si tú quieres entregar información tuya que sea relevante o interesante. Exacto, porque a veces la información que entregamos no va a ser la mejor. O a veces, sí, depende de qué tan interesante o relevante sea. En inglés usaremos mucho, ojo aquí, en inglés vamos a usar demasiado nuestro famoso pronombre yo. O sea, en inglés I que es representado por una y latina siempre en mayúscula. Recuerden que el pronombre yo en inglés I está ahí latina siempre tiene que ir en mayúscula. ¿Siempre, profe? Sí, exactamente. Siempre, no importa si está al principio de la oración, al medio, al último, no importa. El pronombre yo siempre tiene que ir en mayúscula. Y creo que en las primeras semanas también se lo repetí muchas veces. El pronombre yo en inglés I está en la letra I siempre en mayúscula. también conocido como el primera persona singular si a usted le gusta más el tecnicismo. Ya lo vamos a usar demasiado. ¿Por qué digo que lo vamos a usar demasiado? Ok, porque en español tiene esa diferencia con el inglés. A veces nosotros en inglés repetimos mucho el yo hago esto, yo tengo un celular, yo tengo un vaso, yo tengo aquí una servilleta, por ejemplo. Yo tengo este micrófono, yo hablo demasiado o yo me comunico muy rápido. En español nos podemos saltar el yo a veces. En vez de decir yo soy alto, nosotros podemos decir simplemente soy alto, ¿cierto? Sin necesidad de un pronombre. En inglés no, en inglés siempre o en la gran mayoría de las veces va a ser necesario utilizarlo. Por lo tanto, recordemos que en inglés vamos a usar siempre los pronombres para comunicarnos. También recuerde que si usted está tomando notita y yo paso algún contenido muy rápido, pueden pedirme que me devuelva la diapositiva anterior para que ustedes puedan anotar. Y si usted está viendo la grabación de esta clase, le recomiendo obviamente pausar el video y retroceder a la parte en la que usted estaba. A veces me cuesta pronunciar, cuesta hablar español. Ustedes saben. Bueno, ¿qué tipo de información puedo yo entregar en una presentación personal? ¿Cómo aparece ahí en pantalla? Dependiendo del contexto, de la situación en la que nosotros nos encontramos, el lugar incluso. Entonces, dependiendo del contexto, debe ser información relevante o interesante, sobre todo para la persona con la que nosotros nos estamos presentando. Siempre tenemos que dar información relevante, si no, quizás las conversaciones terminarían muy rápidamente. No cautivaríamos o no atraeríamos la atención de esa persona con la cual nosotros nos estamos presentando. por eso dice información relevante o interesante. No es la típica información de fiesta. Por ejemplo, si estás en una fiesta donde te preguntan simplemente el nombre, quizás cómo estás y nada más que eso o muy poquitas preguntas. Eso es lo que te hacen. Entonces, necesitamos dar un poquito más de información. Sobre todo, dependiendo mucho del contexto, pongámonos en un contexto de que nosotros vamos a una fiesta o a una entrevista de trabajo. La cantidad de preguntas que nos van a hacer en una o en otro va a variar. Y también el contenido de las preguntas puede variar. Sobre todo, tanto las preguntas como las respuestas. Normalmente en una entrevista tratamos de ser sinceros pero a veces tampoco queremos arruinarlo con alguna cosa que nosotros digamos. Tenemos que tener mucho cuidado. Al igual que cuando nosotros conversamos con alguna otra persona hacemos exactamente lo mismo, ¿cierto? Tratamos de cuidar las cosas que nosotros decimos. A veces no dar demasiada información. O a veces dar solamente la necesaria. Debemos dar información. Aquí esto es lo importante. Donde el receptor con la persona que yo estoy conversando quede fascinado o fascinada o fascinade. ¿Ya? Entonces es importante que lo que yo cuente, lo que yo diga sobre mí, a ti te llame la atención. Algunos pueden ser un poco irrelevantes pero para otras personas sí es relevante cierto tipo de información específica. Por si acaso. Pasemos a la siguiente parte para que vean estos dos contextos y notemos que en estos dos contextos la cantidad de preguntas puede variar. sobre todo si eres nuevo en un lugar o te van a hacer por ejemplo una entrevista o es primera vez que vas a la casa de alguien o por ejemplo junta con amigos y hay alguien que no conoces. Imaginemos esto. Entonces tenemos estos dos contextos. Tenemos el contexto de una party, una fiesta y tenemos el contexto de una interview, una entrevista. les pregunto a ustedes, creo que está súper claro por lo que pueden ver, está creo que muy explícito. ¿En cuál de los dos contextos a ti te preguntarían más cosas? La entrevista. La entrevista, exacto. Creo que es muy obvio. Se podía anotar ahí a primera imagen. Entonces en la entrevista es donde a nosotros nos van a hacer más y más preguntas. Bueno, en algunas entrevistas sí, esperan que tú hables mucho, que respondas más de lo que están preguntando. Así que ahí tienen un consejo en caso que ustedes tengan alguna entrevista de trabajo, traten de dar información siempre que sea un poquito más relevante. En una fiesta, por ejemplo, a ti te pueden preguntar tu nombre, name, age, edad, y where you're from, de dónde eres, o de dónde tú eres, ahí tienes que comentar. el gran problema es que muchos de nosotros esperamos que nos sigan haciendo preguntas. A veces, por ejemplo, si estamos con alguna persona que no conocemos, primera vez que vemos a esa persona, esperamos que nos empiecen a hacer preguntas sobre nosotros, en una fiesta, casi como que sea un cuestionario o una entrevista. y no tiene que ser así. A veces nosotros tenemos que dar más información por las nuestras. Así que, ojo ahí. Entonces, nuestro nombre, ojo, en inglés los nombres no tienen traducción, excepto si el de algunas personas que han sido históricamente relevantes. por ejemplo, por ejemplo, Cristóbal Colón. Todos ustedes saben o han escuchado de ese famoso personaje llamado Cristóbal Colón. Bueno, en inglés su nombre cambia y su traducción sería Christopher Columbus. ¿Ya? Hay algunos nombres que cambian, por ejemplo, también en los distintos países lo adaptan según cada país. Por ejemplo, el del nombre del Papa. Nosotros le decimos el Papa Francisco. En otros países le dicen Pope Francis. Como ustedes podrían imaginar que se dice Francisco en inglés. Francis, entonces, Pope, Papa, Francis, Francisco. Entre otros, y eso pasa con todos los papas que han habido, como el Juan Pablo II, que era Jean Paul II, ¿cierto? Second, números ordinales, a ver si lo recuerdan todavía. En la edad, es nuestro número de edad, obviamente, y de dónde somos nosotros, la ciudad. Las ciudades no se traducen en su mayoría. Hay algunas ciudades que sí tienen traducción. Son pocas, sí, pero se traducen según el idioma. Por ejemplo, solamente algunos, obviamente, en Estados Unidos está New York, que para nosotros en español es Nueva York. Nada que ver con los helados York, pero bueno. Y la capital de Inglaterra, Londres, también cambia, London. Pero en muchos lugares no cambian su, el nombre de la ciudad. No se traduce. Así que en el caso de ustedes, si quieren o si saben que esa palabra no se traduce, no la tendrían que traducir. Pero ahora vemos la entrevista y la entrevista te preguntan muchas cosas más. A veces son relevantes, a veces no tan relevantes, porque muchos piensan, ah, en una entrevista van a preguntar más que nada cosas del trabajo. No es así. A veces te van a preguntar cosas del ámbito personal. ¿Qué haces tú en tu tiempo libre? Si estás, ¿Cuál es tu estado civil? Por nombrar algunos. Pero vamos a ver, esto es solamente algún ejemplo. Que además de preguntar tu nombre, tu edad y de dónde eres, también te pregunta, por ejemplo, ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Tu nacionalidad. Nosotros tenemos aquí un curso bastante multicultural, ¿Cierto? Tenemos distintas nacionalidades, entonces ahí nos pueden preguntar a nosotros también la nacionalidad. Los miembros de tu familia, por ejemplo, con quienes vives o quienes componen tu familia. Incluso te pueden preguntar cómo te llevas con tu familia. ¿Qué haces tú en tu tiempo libre? What do you do on your free time? ¿Qué es lo que haces tú en tu tiempo libre? ¿Cuándo tienes descanso? ¿Cuándo no estás trabajando? ¿Cuándo no tienes responsabilidades? ¿Qué haces? Yo en mi caso yo digo siempre lo mismo. Ahí les voy a mostrar con un ejemplo. Y a veces nos preguntan cosas que nos gustan o no nos gustan. A veces puede ser una entrevista, a veces solamente aparece en una conversación random. ¿Qué cosas te gustan o qué no te gustan? En entrevistas, yo hablo del ámbito personal, había una entrevista y me preguntaron qué comidas no me gustaban o qué cosas yo no podía comer en caso que me contrataran no me dieran ese tipo de almuerzo o almuerzos con esos contenidos. Así que en algunos lados te cuidan mucho. ¿Sí? ¿Perdón? Una consulta donde dice nacionalidad. ¿Está bien ahí? No, está mal escrito. Sí, está mal, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Yo también me equivoco. A veces escribo muy rápido. ¿Qué equivocó? ¿Qué equivocó? Gracias por notarlo. Creo que es la primera persona que lo nota. Aquí lo voy acompañando, ¿ok? Nationality. Ahora sí. ¿Guardar? Bueno, ahora sí está. Muchas gracias por notarlo. No me había dado cuenta. Lo agradezco. Entonces, Nationality, que hablamos de la nacionalidad y en una, como dije, en algunos lados sí te preguntas sobre las cosas que te gustan y las que no te gustan, ya sean comida, ya sea lugares, situaciones. Otros te preguntan sobre tu gusto en el ámbito laboral, ya sea por los horarios, ya sea por trabajar con más personas, en equipo, o prefieres trabajar solo. Son también parte de tus gustos como tú te sientes cómodo como trabajador. Ok. Entonces, tenemos estas dos diferencias, dos contextos en las cuales en una te pueden preguntar muchas más cosas de forma directa y en otra te preguntan poquitas cosas de forma directa. Es solamente para comparar porque como pueden ver, como tú puedes ver a estudiantes del primer nivel medio noche del Sey Educación para Todos, como puedes ver, esto es posiblemente toda la información que podrías dar sobre ti mismo y simplemente te estás presentando. Ahora les pregunto a todos ustedes, ¿hay alguna otra pregunta que nosotros dejamos afuera o que ustedes agregarían? Los espero. ya sea en una entrevista ya sea en cualquier otro contexto te estás presentando con alguien ¿qué otro tipo de información relevante darías tú? Les pregunto a ustedes a los que están aquí en la clase ¿qué es lo que me gusta? porque en los ejemplos salía lo que no me gusta no, de hecho sí decía likes y dislikes lo que te gusta y lo que no te gusta ¿cuál puede ser? ¿qué otra más que hayamos dejado afuera? Sobre la familia Ok Trabaja, estudia Ok, si trabajas Te gusta viajar Ya, eso es cosa de gusto ojo Ya hablamos de la familia ¿Tienes hijos? Dice Josué o la Yumara que tienen hijos Sí, tienen hijos A veces preguntan eso porque en muchos trabajos dan bonos por hijos así que tienen que estar atentos Ojo ahí Datito En algunos trabajos lo hacen Nosotros también cuando las mujeres van a hacer una entrevista lo primero que le preguntan si es fértil o no ¿En serio? No tenía ni idea de qué preguntan eso Sí No sabía ¿Tienes que fueron una entrevista de trabajo? ¿Experiencia laboral? Sí Sí ¿Experiencia laboral? Ya En algunos te preguntan también tu estado civil ¿Estás casado? ¿Soltero? ¿Viudo? Como tú quieras ¿Qué otro tipo más de información nos podrían preguntar? Imagínense no solamente en una entrevista de trabajo sino que ustedes presentándose ¿Qué tipo de información relevante ustedes darían? La edad La edad es que la edad ya aparece aquí pero que hayamos dejado afuera que no aparezca acá ¿Qué idiomas manejas? Con lo judicialmente ¿Problemas legales? Ok Puede ser que nos pregunten eso que nos piden el certificado antecedente ¿Ya? ¿Idiomas? ¿Idiomas? ¿Idiomas que manejes? Algunos que siempre ponen como inglés básico o intermedio español No A ver ese sí 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 Muy bien ¿Computación? ¿Si se maneja en computación? Ya Si te manejas en los computadores Ok Si es computador ¿No? Muy bien Excelente Vimos muchas otras alternativas que nosotros pudimos haber preguntado ya sea que en una entrevista o información que nosotros podríamos dar en caso que no estuviéramos presentando Muy bien Los felicitos chiquillos participaron excelente Eso no quiere decir que la clase va a terminar ahora ¿Ya? Tenemos que seguir si nos queda harto tiempo todavía Ahora intentaremos en nuestro propio trataremos de dar información sobre nosotros pero obviamente tenemos que hacer el gran ejemplo Como dice ahí veamos cómo sería la presentación personal del profesor o sea yo traduciendo distintas oraciones simples del inglés al español les voy a mostrar que muchas de estas oraciones van a tener tres o cuatro quizás cinco palabras máximo y va a ser para que nosotros hagamos pequeñas oraciones pequeñas oraciones breves con las que nosotros nos vamos a presentar recordemos comenzar con un saludo antes de dar información recuerden imagínense que nos estamos presentando con alguien esto es presentación ¿qué tipo de salud ustedes conocen en inglés? saludos formales por favor que sean respetuosos ¿qué tipo de salud ustedes conocen en inglés? good morning good morning hello good afternoon ¿cuál sería el saludo que yo debería dar ahora que está oscuro en la noche? hi good evening muy bien jose good evening exactamente cuando es de noche nosotros decimos good evening en la mañana good morning en la tarde good afternoon y en la noche para saludar nosotros decimos good evening pero profe es de noche debería ser good night ok good night lo dices cuando tú te despides en la noche good night significa buenas noches entonces te estás despidiendo nosotros en español decimos buenas noches también para saludar pero en inglés good night es solamente para despedirnos como dice José hi eso significa hola ¿cuál otro saludo existe? un sinónimo de hi hello 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 exactamente hello hi son los más clásicos que nosotros podemos utilizar para saludar hay más también hay otros saludos que se conocen como los saludos no verbales ¿por qué se le dicen saludos no verbales? ustedes saben ¿se imaginan por qué? saludos no verbales porque son con gestos porque son con gestos exactamente son saludos que no requieren palabras ¿qué tipo de saludos no requiere palabra? con la mano es con la mano bueno casi todo van a ser con la mano obviamente pero por ejemplo dar un apretón de manos entre dos personas es un saludo no verbal no necesariamente tienes que hablar un abrazo un abrazo sí un abracito para ustedes también también nosotros estamos acostumbrados a el beso en la mejilla ¿cierto? que también es como un saludo en épocas de pandemia nos damos un golpe en los puños ¿cierto? llegamos los puñitos o los coditos en otros países hacen como reverencia ¿cierto? hacen así también había otro tipo de saludos más por ejemplo cuando yo llego a la clase les hago a todos ustedes así ¿cierto? o cuando me despido también o así ¿cierto? esos son algunos tipos de saludos no verbales así que como siempre gracias por su participación bueno entonces vamos a ver cuál es el ejemplo del profesor usando mi propia información personal no todo lo que van a ver ahí es real obviamente pero la gran mayoría sí no todo la gran mayoría para que después no me digan ay al profe no le gustan las verduras son ejemplos chiquillos son solo ejemplos ya este es el primer ejemplo aquí tenemos tres oraciones que vamos a ir completando según lo que nosotros vimos recién que serían oraciones que nos van a preguntar en una entrevista de trabajo probablemente por ejemplo yo comienzo saludando y digo hello my name is Eliezer para algunas personas mi nombre se pronuncia distinto en inglés algunos me dicen Eliezer por mí está bien absolutamente lo mismo entonces hello my name es Eliezer cierto la traducción está bajito hola mi nombre es Eliezer bastante claro I am 29 years old yo tengo 29 años en inglés si digo I am significa yo soy o yo estoy pero es una excepción si nosotros lo traducimos así es una excepción en inglés yo no puedo decir bueno le voy a decir la traducción literal palabra por palabra de la edad aquí sería yo soy 29 años de viejo así es como se dice la edad en inglés yo soy 29 años de viejo lo cual en español no suena muy agradable por eso decimos yo tengo mejor yo tengo 29 años en mi caso ¿old es viejo? ¿old? sí es viejo ya gracias o sea si usted tiene 29 años y dice que es viejo imagínese lo que tenemos 50 55 no no tiene nada que ver así es la expresión así es la expresión la expresión en inglés se dice years old cuando tú quieres dar tu edad años de viejo no sé por qué lo dicen así pero así lo dicen pero para salvarnos para salvar algunos de decir esas dos palabras tú puedes decir la edad solamente por ejemplo I am 29 y listo yo tengo 29 y no necesito dar más información ya es opcional es opcional pero obviamente nosotros estamos viendo lo que sería lo más formal I am 29 years old yo tengo 29 años de edad por así decirlo y luego I live in yo vivo en y en mi caso y en el caso quizás de muchos I live in bueno el el Google siempre dice esta palabra como Quilota I live in Quillota aunque Google siempre dice que es Quilota I live in Quillota quizás muchos ustedes también viven en Quillota o en La Cruz San Pedro La Calera Ijuelas Nogales ya no me se llama Ciudad Libache entre muchos otros ¿cierto? ya entonces las ciudades como dijimos antes no se traducen entonces cuando nos pidan completar esta parte donde yo vivo I live in yo vivo en colocamos la ciudad que corresponde la que nosotros estamos viviendo actualmente más ejemplos todavía espero que estén tomando nota de lo que nosotros estamos viendo por si acaso me imagino tengo muy buena imaginación a veces yo estoy sacando pantallazos porque después la 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 perfecto cuando tengo tiempo en mi hora de colación excelente excelente al menos lo haces entonces tenemos por ejemplo lo que soy yo que sería mi profesión u oficio I am a teacher en inglés nosotros decimos yo soy un profesor pero en español yo solamente puedo decir yo soy profesor cierto I am a teacher ojo ahí para que después no se le olvide agregar esa a o an I am a teacher yo soy un profesor así se diría en en español en mi caso de la nacionalidad en mi caso personal I am Chilean yo soy chileno yo sé que aquí eh hay chilenos hay haitianos cierto hay de todo Haitian Haitian exacto Haitian sería eh haitianos o haitianas o haitianes como ustedes quieran decirlo muy bien entonces depende de su nacionalidad y usted va a escribir ahí su nacionalidad en inglés muchas veces las nacionalidades van en con mayúscula muchas veces eh por ejemplo aquí en el colegio tenemos alumnos que son argentinians o argentinos peruvians peruanos tenemos bolivians que serían los bolivianos colombians colombianos eh venezuelans que serían los venezolanos y muchos muchos otros tenemos una diversidad cultural gigante aquí en el CELLA y a mí me agrada todos ustedes son bienvenidos aquí a mi república independiente de CELLA de educación para todos bienvenidos todos a mí me gusta compartir distintas culturas creo que por algo estudié inglés me gustan las distintas culturas y por ejemplo algo que algo que yo hago como rutina por así decirlo durante mi tiempo libre es I play video games a alguna persona no le gusta que haga eso pero yo digo es mi tiempo libre lo voy a hacer I play video games yo juego videojuegos eh lo juego de forma competitiva soy competidor de distintos videojuegos a nivel nacional y sudamericano juega online si a veces cuando tengo tiempo a veces practico a veces compito de hecho ser profesor es como mi hobby ese es mi real oficio jugar videojuegos competitivamente no si de hecho eh soy jugador soy organizador de torneos a nivel nacional y sudamericano y también soy relator me muevo mucho por ese ámbito por eso tengo este micrófonazo que es como para relatar bueno entonces vimos algunas cosas que yo podría decir sobre mí dar información relevante para esas personas pero continuamos con un poquito más de información porque todavía nos falta un último apartado que sería el apartado de los gustos en mi caso como siempre en mi caso I like pizza and sushi me gusta la pizza y el sushi este and significa y I like me gusta o a mí me gusta como ustedes quieran decirle pizza and sushi la pizza y el sushi like recuerden gustar like pero ahora vamos a hablar de love que yo adoro en mi caso I love french fries exactamente I love french fries las papas fritas adoro las papas fritas me impresiona la cantidad de formas que uno puede comer estas papas fritas por ejemplo fritas de hecho usted puede decir derecho puede decir I love fries que también significa papas fritas french significa francés por si acaso algunos le dicen papas francesas pero las papas francesas son otras pero en Estados Unidos french fries son las papas fritas entonces adoro las papas fritas si las adoro porque se pueden comer con distintos tipos de salsa si usted va a pizza hut no auspiciado aquí en mi programa en mi podcast algún día espero que aquí en mi programa clases de inglés en el CELA no auspicie pizza hut porque traen las papas supremas que tienen queso tomate picado cebollín una salsa cheddar súper rica se pueden comer algunos comen con mayonesa con mostaza con ketchup con mayonesa casera yo hago salsa de queso algunos le ponen no sé orégano merken por ejemplo a las papas fritas variable cada cosa distinta es como una experiencia distinta alguien dijo le voy a poner carne picada y huevo y otras cosas cebolla caramelada y hacer una chorrillana espero que le esté dando hambre exactamente ya saben que ir a pedidos ya en el celular y pueden pedir algo para comer por delivery profe una consulta consulteme también se puede decir yo amo las papas fritas si porque love significa amar o adorar no hay problema pero a veces como dijimos antes nosotros en español nos podemos saltar el yo si se dan cuenta yo aquí no puse yo adoro las papas fritas pero si yo digo adoro las papas fritas tú inmediatamente sabes que me estoy refiriendo a mí mismo bueno entonces aquí tenemos otro ejemplo que la gente dice oh el profe tiene 29 años y no le gustan los vegetales es solamente un ejemplo ya la verdad la verdad no sabía que poner profe dígame una consulta ¿cómo se llama tu podcast? ¿qué cosa? el podcast de tú ¿cómo se llama el nombre de podcast? no no tengo un podcast yo digo que este es mi podcast aquí con ustedes hablando un poquito de inglés algún día voy a volver a hacer un podcast sí hice un podcast una vez un par de veces mejor dicho entonces I hate que sería como yo detesto odio malo fuchi I hate vegetables odio los vegetales odio o detesto ¿ya? o no soporto los vegetales las verduras nuevamente aquí no es necesario poner el yo en español bueno esa fue información como ejemplo que usaríamos nosotros conmigo ¿ya? cuando yo hablo sobre mí no es por ego es simplemente porque necesito dar un ejemplo y que el ejemplo aquí en este caso lo voy a entregar yo vamos a hacer una pequeña actividad de clase el día de hoy ojo actividad de clase no es la pregunta esencial pero también nos va a servir ¿por qué? porque esta actividad que vamos a hacer el día de hoy va a ir enlazada con la pregunta esencial del día de mañana ¿ok? así que estudiantes hagamos esta actividad no se queden atrás y si tienen alguna pregunta o consulta háganmela pero tienen que hacerla todo de forma completa no solamente por ejemplo que rellenen solamente los espacios vacíos tienen que copiar las oraciones completas y de ahí ustedes la completan bueno como pueden ver aquí entonces vamos a tratar de hacer nuestra propia presentación personal tienen que escribir toda la oración completa ojo en sus cuadernos reitero ¿por qué tienen que hacerlo así? porque después el día de mañana esto va a estar enlazado muy va a ir muy de la mano con la pregunta esencial de esta semana entonces ¿qué nos van a pedir acá? dice hello my name is y ustedes ponen entonces su nombre exacto I am y aquí dice yours old y en paréntesis dice edad ¿cuál es tu edad? entonces aquí pones en números tu edad I lived in yo vivo en y tienes que decir en qué ciudad tú estás viviendo actualmente I am a yo soy un o una y tienes que dar cuál es tu ocupación o profesión en el caso muchos de ustedes pueden decir a qué se dedican o pueden decir simplemente que son estudiantes esa es la parte fácil al menos que son estudiantes porque tú estás en esta sala ok eres un estudiante exceptuando la tía Jenny y a mí obviamente el resto sí son todos estudiantes luego la nacionalidad I am después de la I am nosotros vamos a decir nuestra nacionalidad en inglés de donde nosotros venimos ya dijimos antes que tenemos muchas nacionalidades aquí en el colegio así que bienvenidos sean todos aquí a la república independiente de Elizaerlandia no sé cómo decirle a mi país pero ya es mi territorio ustedes entonces pongan ahí a qué nacionalidad pertenecen luego dice hay y tenemos que agregar una actividad de tiempo libre o sea aquí tiene que ir una acción algo que ustedes hagan ya en su tiempo libre una acción qué puede ser una acción por ejemplo cocinar cocinar muy bien I like algo que me guste pero aquí me pide dos cosas que sean comida una comida que me guste y otra comida que me guste una comida que a mí me encante que la adore que la ame y por último alguna comida que yo deteste para completar su presentación personal entonces chiquillos vamos a hacer esta actividad ahora en los últimos 15 minutitos que nos quedan para que la puedan escribir y recuerden que el día de mañana vamos a continuar la clase con otro temita pero va a ir enlazado va a ir de la mano con lo que vimos el día de hoy ya así que los invito a realizar esta actividad todavía nos queda tiempo en clases así que lo tenemos que hacer ahora en clases yo espero que ustedes lo estén completando si tienen alguna duda o consulta me la realizan yo feliz como siempre de responder cada una de sus dudas profe yo tengo una duda ¿cuál es tu duda? cuéntame Diego ¿qué te ayuda? es que como se escribe o sea se escriben realmente ocupación de uno que yo soy constructor builder mira te lo voy a escribir acá en el chat ¿te parece? ups creo que lo arruiné como que se me fue a otro lado ahí está apareció ya no sé qué pasó ahí builder ese sería como constructor mientras ustedes están respondiendo voy a dar un mensaje importante es la obra de la propaganda bueno yo creo que podríamos dejar la grabación hasta aquí ¿cierto? sí no sé no sé no sé